Parecía que estaba todo dicho, de hecho lo habitual es que una vez que hay ganador nos olvidemos de Masterchef hasta el año que viene. La realidad eso sí es que el rumor de una posible sanción a Saray por revelar supuestamente quién iba a ser el ganador ha colocado a la andaluza en el centro de la noticia. Está lejos de sentirse abrumada por ello no ha hecho más que contar lo que nunca se había atrevido a decir hasta ahora sobre Masterchef y es que la que pasase de manera breve por las cocinas de la octava tradición rompía aún más si cabe su silencio confesando que está harta y que tuvo incluso que irse del plató antes de que le entregasen el premio a su compañera Ana. La razón desde el programa le dijeron que tendría la oportunidad de hacer las paces con el jurado así se hizo desvela pero no se mitió cuando las valoraciones de los platos a sus compañeros en la final lamentaron se le cruzaron los cables y se fue confiesa en una entrevista para extra media aunque lo fuerte eso sí bien ahora pues será después de confesar que la trataron como un perro y que los jueces son jueces de pinganillo es decir dando a entender que son títeres que hacen lo que les dice alguien que está detrás cargaba con dureza ni más ni menos que en contra de Jordi Cruz llamándole enano hobbit y playmobil a la vez que lamenta eso sí que el público del programa se haya llevado una imagen errónea de ella mientras no se cierra puertas a una nueva experiencia en televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!